¡Hola! ¿Qué tal chicas y chicos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy con otra receta más. ¡Vamos a comenzar! Para esta receta yo tengo dos panes, o pan de caja que le llaman, o pan artesano. Esta es una marca muy conocida de un osito. Ahí en el súper lo encuentran, ese pan artesano. Los voy a llevar al horno eléctrico para que se tuesten. Bien, ahora vamos a hacer la mezcla para ponerlo sobre nuestro pan. Tengo aquí entonces los esquites. Los esquites son comprados, obviamente, no los hice. Se los voy a mostrar. Los famosos esquites que venden en el súper. Dice esquites La Merced de maíz 100% natural. Al 100% natural. También le voy a agregar un poquito de chile poblano, asado, desvenado, limpio. Y finalmente nuestro quesito. Las cantidades son al gusto. No se preocupen. También le voy a agregar un poquito de sazonador. Sazonador que lo venden en el súper también. Ya se los mostré en uno de mis videos. Ahora voy a untar mis panes con mayonesa. Mayonesa o le pueden poner mantequilla. Los voy a llevar al horno eléctrico, 180 grados centígrados, hasta que gratine el queso. Amigas, amigos, chicas y chicos, ya quedaron listas mis tostadas de esquites. Ahora lo siguiente es que esto es opcional. Le pueden poner salsita, le pueden poner chilito, chile en polvo. Yo le voy a poner chilito en polvo. Voy a probar entonces. Con permiso, buen provecho. Delicioso, delicioso. Tiene el sabor de la mayonesa, del quesito, del elotito y del chilito. Delicioso. El pan casi no se siente. Se combinan muy bien esos sabores, lo fuerte del queso y del chilito poblano. Bien, hasta aquí la receta. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver, por compartir mi video. Y yo les recuerdo que la salud y la enfermedad se comen. Ustedes decidan que quieren comer. Hasta la próxima. Bye, bye.